ENTREVISTA CENTRAL Por el Bocón, por el Semanario, por tu actividad periodística Pero si yo te pregunto, para quien no te conoce O el que quizás te conoce poco ¿Quién es Jorge Bónica? Mira, tengo 65 años Tengo una trayectoria larguísima No tiene por qué ser buena por larga también Soy una persona que he hecho en la vida Todo lo que le gustó Que tengo una hermosa familia Cuatro hijos, un nieto Y que abracé desde hace 45 años La profesión y la vocación del periodismo De la comunicación Y ahora, a los 65 años Resolví disparar la última bala Pero soy un tipo feliz Un tipo que económicamente vivo al día Y un poquito mejor Que trabajo hace 23 años Fundé el Semanario El Bocón Porque me echaron de un montón de medios de comunicación Importantes, que trabajé Nunca me echaron por hacer algo malo Por delincuente, por ladrón Sino por pasar los límites Que todos los medios de comunicación tienen Y decir cosas que no debía decir Porque perjudicaban económicamente O ideológicamente al medio que trabajaba De todos los medios me fui amistosamente bien Y terminó haciendo una muy buena amistad Con los propietarios y los compañeros Pero no me aguanto Y eso me llevó a estar prácticamente En una especie de clearing En los medios de comunicación Que me decían No, Jorge, vos tenés audiencia Sos vendedor además Que es muy importante para los medios de comunicación Pero perdemos plata contigo Y ahí fundé el Semanario El Bocón En la ciudad de Minas El 2 de febrero de 1996 Y empecé un durísimo camino De intentar mantener y tener un medio de comunicación Que sea realmente independiente Como entiendo yo debe ser el periodismo Bien, yo que he leído Y mucha gente que seguramente ha leído El Bocón A lo largo del tiempo Vos has sido muy crítico Con un estilo particular, personal Sobre todo sobre el sistema político Y ahora estamos contigo en la realidad Que el que está escuchando dice Bueno, pero pará Acaba de decir que va a ser candidato al Senado Ustedes con el movimiento Basta Ya Apoyando a la candidatura Así de Novi que a la presidencia Van a sacar 19 listas a diputados En todo el territorio nacional Y la lista del Senado Que la vas a encabezar tú ¿Cómo congenias? ¿Qué contradició? Y bueno, que está al otro lado Dice, bueno, es el momento Para que vos den la explicación Bueno, primero que no soy político Ni voy a ser político Y como tú bien lo dijiste Sentimos que el sistema político profesional uruguayo Es el gran enemigo que hay que combatir y cambiar Pero no me siento que me metí en la política Nosotros, si bien estamos Bajo el lema Partido de la Gente Es un carácter de préstamo Hasta mayo del 2020 No vamos a participar de la interna del Partido de la Gente Porque no estamos afiliados al Partido de la Gente directamente Sino que Novik fue el único Que aceptó las condiciones que pusimos De mantener una independencia total Fuera del sistema político Y no se dio la posibilidad de usar el lema Por supuesto que Novik se va a llevar los votitos O votazos Que pueda tener el movimiento Hasta allá como candidato a la presidencia de la República Que me apresura a decirte No me pone mal eso Pienso que Novik es un buen candidato Y es alguien que de alguna manera Representa nuestra idea de cambiar el sistema político Por ser un hombre nuevo Que aparece en la política también Pero la respuesta es simple No somos políticos Ninguno de nosotros Nadie que está en el movimiento Hasta allá fue diputado O candidato O suplente O edil Nada Nunca estuvo en un cargo público Nunca participó de una lista Somos vecinos Indignados Muy calientes Con todo lo que está pasando Y viendo que no había Nadie que nos defienda Ni que nos represente Nos empezamos a unir Hace 18 meses que recorro todo el país Y me encontré con un montón de personas Que piensan igual que nosotros Y que dicen Loco, yo no aguanto más Esto no puede seguir así Y hay que cambiar Bien, vos haces énfasis Y es una frase que repetís Sistema político Y hablás de cambios ¿Qué cambios ustedes Concretamente quieren plantear Sobre ese aparato Del sistema político Del sistema electoral? Lo hablábamos un poco recién Antes de la nota fuera del aire Mira, yo creo que Hay una gran reforma electoral Que ahora te voy a contar Pero antes que nada Hay otras cosas muy grandes No puede ser que los políticos Tengan los privilegios que tienen Es una locura Acá en el Uruguay Hay casi 700 mil personas Que trabajan Y cobran 15 mil pesos por mes No puede ser que un senador Cobre 15 mil pesos por día Que eso es lo que cobra el senador Hay una contradicción Tan grande Entre los privilegios Que es una joda Es una asociación Para delinquir Terminar con los viajes Terminar con la partida De prensa 28 mil 100 pesos por mes Cada diputado cobra Para compra de diarios Y revistas Que no compran Hicieron un decreto Para eso En el cual dice Que no tienen que rendir cuenta O sea Si no compran Se meten los 28 palos En el bolsillo Eso es lo que ganan Dos personas por mes Tenemos que terminar Es una joda La partida de secretaría Los pases que hacen comisión Los gastos de representación Los viajes Los viajes La cantidad de plata Que gastan en los viajes Al santo botón Por todo el mundo En los lugares más exóticos Es insólito Es insólito El otro día yo publicaba A ver Para que entiendan Un poco más Nicolás Y la gente Que está escuchando Yo hace 18 meses Que repetía Como loro Como lo hacemos Muchos de todos nosotros Hay que bajar El costo del Estado Es una frase Que hasta autoadesivo Subo y pegado En los autos Que se bajemos El costo del Estado Por Dios Bueno Yo quise saber Cuál era el costo del Estado Porque lo repetía Lo repetía Como periodista Mil veces Pero no sabía Efectivamente Entonces ya llegó 188 pedidos De informe Por la Ley De Información Pública Para saber Cuál era el costo De cada una De estas cosas Y la verdad Que me contamino En cada respuesta Que consigo La última que recibí Fue lo que nos sale El Parlamento El Palacio Legislativo Con todo eso adentro Nos sale 123 millones De dólares Por año Que son 430 mil dólares Por día Y es Una cantidad De gente Al Santo Botón Automóvil Vos no sabés Lo que es La plata que gastan Un viaje a Zambia Hicieron 14 legisladores A Zambia Y les costó 100 mil dólares En ese mismo Viaje a Zambia Cuando yo miro Lo que me muestran Veo que cada Pasaje Y de vuelta Costó 3 mil 823 dólares Pero uno Uno Costó 9 mil 400 Yo digo Pero por qué Costó 9 mil 400 Un pasaje Que iba En el mismo Avión Con los mismos Delegaciones Los mismos 14 Y resulta Que fue el señor Raúl Sendik Que quiso ir En la cabina VIP Del avión Es que es más De primera Especial Y paga 9 mil 400 dólares Plata nuestra Mientras tanto En las Casas De Cobranza Están haciendo Una Colecta Solidaria Para que una niña Recaude 15 mil pesos Para ir a operarse Al exterior Y salvar la vida Entonces está mal Digamos las cosas Bien Como está mal Y todos miran Para otro lado Mirá que no es Solo el Frente Amplio La oposición También mira Para otro lado ¿Vos decís que hay un sistema Perverso? Horrible Horrible Mirá En una palabra En una palabra Para no ser Largo En el tema De los gastos Que yo le llamo Despilfarros Novick dice Que hay que hacer Una buena gestión Gestionar bien O sea Dice lo mismo Con nuestras palabras Yo me caliento Digo Son una manga de chorros Que nos afanan En la cara Novick dice Tenemos que gestionar Muy bien Los dineros públicos Bárbaro Es lo mismo En el fondo Pero hay que terminar Con el afane Nos viven robando La corrupción El despilfarros Es insólito Lo que pasa en este país Entonces En síntesis Estamos convencidos Con los números En la mano Con lo conocimiento Que no tiene nadie Porque 188 veces Me tuvieron que dar Información De lo que gastan Hasta el gasto Más mínimo En todos los ministerios En todos los entes públicos En el parlamento uruguayo En la presidencia De la república Si dejan de rogar Si dejan de gastar El santo botón Si hay austeridad Y hay una economía De guerra Te aseguro Nicolás Y le aseguro A la audiencia Que aparece Una montaña Tan grande De millones Y billones Y billones De dólares Que después El problema Que vamos a tener Es en donde Lo gastamos Lo ponemos primero De acuerdo A las necesidades Que hay La plata está El presupuesto está Nos afanan Con los impuestos Nos cobran Cualquier cosa No nos dejan vivir A los comerciantes Los viven correteando Matando Te llega la DGI El BPS Te mata Saben que no están vendiendo Que no pueden pagar Ni los impuestos Ni los aportes Este es el único Del país del mundo Que estamos en crisis Y sale Astoria Y decir que estamos bárbaros Si eso pasa El Uruguay Se recupera Rápidamente Porque la plata Está Para llenar Todas las necesidades Carencias Que tiene el pueblo Uruguayo Hoy Bien Dejando un poco De lado El tema Del sistema Político Donde vos Hacés énfasis A nivel de la gestión Sobre todo De quien está En el gobierno En este caso La coalición El Frente Amplio ¿Qué análisis Hacés? Yo los defino Como unos grandes Traidores Pero traidores De verdad Porque A ver Yo tengo 65 años Y tengo buena memoria Por suerte Este Frente Amplio Estas mismas personas Que hoy tienen 80 años Los Tabarevás Que los Mujica Los Astori Estas mismas personas Fueron los que estuvieron 15 años Antes de gobernar Diciendo lo mismo Que estoy diciendo yo ahora Porque ellos decían Los blancos Y los colorados Despilfarra Agascan Se acomodan Viajan Colocan en las embajadas A sus amigotes Este mismo discurso De indignación Lo hicieron ellos Y por eso ganaron Porque muchos uruguayos Muchísimos uruguayos Porque el Frente Amplio Los votó muchísima gente Entonces Muchísimos uruguayos Que eran blancos Y colorados Que eran de los partidos Tradicionales Se cansaron Y ellos Con ese discurso Entraron Y lo hicieron peor Lo hicieron Son una manga De delincuentes Nos afanaron En la cara Y nos robaron La ilusión De vivir dignamente Como queremos vivir Los uruguayos Son traidores Traidores A sus propias Ideologías A sus propias Ideologías Originales Traicionaron A todos Astor Hice el peor Cara de piedra Que vi en mi vida Hablaba de La deuda externa De no pagar Los intereses De negociar Con Estados Unidos Con el Fondo Monetario Internacional Y lo que hizo Fue arrodillarse Al capitalismo Al Fondo Monetario Internacional Y hoy Mantiene el país Creando deuda El déficit fiscal Que tiene Uruguay Lo cubre Todos los meses Vendiendo bonos Vendiendo letras Que eso Hay que decirle A la gente La verdad Está creando deuda Porque esos bonos Hay que pagarlos Dentro de 20 años 15 Hasta 30 años Vendieron Entonces Que se dejen de joder Que se jubilen Se vayan Tendrían que ir en Cana En Cana Tendrían que ir Presos Tendrían que estar Si en este país Hubiera una justicia Seria De verdad E independiente Bien, Mónica ¿Cómo me gustaría Volver a algo Que hablamos Que es el tema De Decíamos Bueno, cambios En el sistema político Una reforma electoral Lo hablábamos Fuera del aire ¿Por dónde ustedes Me imagino Tienen ya alguna propuesta En caso de llegar A la banca Para poner sobre la mesa Con respecto a la reforma electoral Estamos en desacuerdo De cómo se eligen Los diputados De cómo se eligen Los senadores Imagino también Esto se traslada A las juntas departamentales Y demás Totalmente Mirá Nosotros proponemos Una reforma electoral Que funcionó en Brasil Hace ocho años Hay un diputado Que trabajó muchísimo En Brasil Por esta reforma Le costó diez años Convencer A los líderes políticos Brasileños De hacerlo Lo apoyó Lula Lo apoyó Dilma Hoy gracias a esa reforma electoral Lula es Tancana Dilma fue destituida ¿Por qué? Porque acá Lo que manejan Los líderes Del sistema político Profesional Y yo siempre digo Sistema político Profesional Es decir Los que viven De la política ¿No? Que un claro ejemplo Luis Alberto Heber Heber Carlos de suplente De suplente de él Sabiendo que después Iba a ser ministro De economía ¿No? Entonces acá Acá hay que combatir Y bloquear Las listas sábanas Las listas sábanas Son las listas Que el líder En su cuartito Con sus dos o tres Amigotes más cercanos Hace las listas La elabora Entonces ya está Nico Mirá Te voy a poner Tercero Pero mirá Vas de suplente De fulano de tal Pero no te preocupes Que el fulano de tal Después sale intendente Y vos quedás de senador Esa Esa ingeniería electoral Que han hecho Que han patrocinado Le sirve Después para tener Una manga De alcahuetes Que levantan Sus brazos Cuando le dicen Porque si vos Te pongo de senador Nico Perdóname Pero cuando yo te digo Nico Tenemos que votar El aborto Tenemos que votar La marihuana Lo que sea Vos lo tenés que votar Porque es disciplina Partidaria Además yo te puse ahí Hay gente Que hoy son senadores No tiene 400 votos Y sin embargo Son senadores Está el caso De Carola Viaga Por ejemplo Del Partido Nacional Que es senadora Es amiga Mirá que es amiga Yo viví en Minas Muchos años Y la quiero mucho A Carola Y creo que está queriendo Hacer un buen senado Pero igual ¿Cómo sale senadora? Y bueno La cuota de la mujer Había que poner a alguien En el sexto lugar Y la calle Dice Pongo a Carol Porque son íntimos amigos Y logra Seis cupos Y sale senadora De la república Sin embargo En la valleja En la interna Tuvo 600 votos Entonces ¿Cómo lo entendés vos? Y vos te crees Que Carol No va a responder A Luisito Pero Da la vida Por él Si le cambió la vida Si la puso de senadora Si ahora cobra 450 mil pesos Por mes Cuando cobraba 18 mil pesos Trabajándole al hospital De mina Por mes Por mes Ahora cobra 450 Entonces Eso es lo que hay que terminar Para terminar Lo que ofrecemos nosotros Es exactamente Lo que pasó en Brasil Es una reforma electoral Que permite Permite A quien va a votar Decir Este sí Y este no De una misma lista ¿Correcto? Entonces vos Cuando tenés la lista Y decís A ver Déjame ver Jeber No No lo voto ni en pedo Porque quiero votar A la calle Pero a Jeber No lo voto ni en pedo Penadez Menos Pepito Sí Pepito Es un buen vecino Un tipo que conozco Es honrado Es honesto Este lo quiero sentar En el parlamento Porque este además Me va a representar De verdad No va a representar A Luisito Me va a representar A mí Y a toda la gente Como yo Entonces El final del cuento Para que entiendan todos Es que si podemos votar De una nómina A este sí Y a este no Vamos a lograr Que los 99 diputados Sean las 99 personas Seres humanos Ciudadanos Que individualmente Tengan la mayor cantidad De votos Entonces nos callamos la boca Y decimos Están sentados En el parlamento Democráticamente Por mayoría De votos Individuales Los 99 personas Más votadas Por los ciudadanos Uruguayos Eso sí nos representan Eso se acerca Mucho más A una democracia directa Donde el legislador Representa A un grupo De personas Que lo votó Y mantiene Una comunicación Permanente Con sus votantes Para poder discutir Resolver Los grandes temas Eso es democracia directa Lo que hay en Uruguay Es una dictadura electoral Donde tres o cuatro vivos Hacen sus listitas Se adueñan De un cargo Y se perpetúan En el poder Años y años También queremos agregarle Que no puedan ser reelectos Más de una vez Igual que los intendentes Actualmente Que se pueda ser electo Ser reelecto una vez Creo que es días años Bárbaro Andate para tu casa Y espera otra oportunidad Esa es la gran reforma Que nosotros Creemos que cambia todo O sea Con esa reforma Todo lo demás Que hablamos Vienen solo los cambios Porque después El diputado O el senador Va a tener la autonomía De votar Lo que él Y sus votantes Creen conveniente Bien Vos decías Con respecto a Bueno Estar bajo el lema Del partido de la gente Nosotros somos independientes ¿Cómo congeñan A nivel programático Las ideas con Novik? Bueno Tenemos ideas Muy parecidas Mirá que muy parecidas Yo te lo decía recién Es la forma de decirlo También Y de plantearlo Novik Es político Se metió en política Y hace más política Cuando yo a Novik Le digo No, pero dale un palo A la calle POU Polariza con él Si no está de acuerdo La respuesta de él Pero si vamos a estar juntos En el ballotage Entonces Esa es una respuesta política Que la entiendo Perfectamente Pero no la comparto De ninguna manera De ninguna manera Yo creo que Con Novik Nos llevamos bárbaros Él ahora está Mucho más cerca A nosotros Nos vio trabajar Muchísimo Mira que él No fue nunca A una sola reunión De nosotros Ni un acto Ni una chorizada Ni nada O sea Él nos prestó El lema Yo mantengo Una muy buena relación Con él Y me llama todos los días Y conversamos De distintas cosas Y que te parece esto Y que te parece el otro Me parece extraordinario Pero la independencia No se negocia Te voy a dar un ejemplo De lo que pasó Para contestarte Redondamente Tu pregunta Cuando el guapo Larrañaga Hizo el planteamiento De la recolección De firmas Para la reforma Constitucional Con esos cuatro ítems Para vivir mejor O vivir sin miedo Como dice Larrañaga El partido de la gente Se reunió Su comité ejecutivo Al que no pertenecemos Nosotros Y resolvió Que no iba a apoyar La recolección de firmas Tuvo sus argumentos Para mí totalmente errados Pero tuvo sus argumentos Sólidos Y resolvió No apoyar La recolección de firmas Del guapo Larrañaga El movimiento Va hasta allá Se reunió Su consejo Somos 60 personas De todo el país De todo el país Y resolvimos Apoyar las firmas Y las apoyamos Hicimos un acto Con el guapo Y recolectamos firmas Y trabajamos Para llegar a la firma Necesaria Y Novi No dijo nada Porque está bien Que no diga nada Si tenemos un acuerdo De independencia Que podemos pensar Distinto Bueno Está bien que no lo digan Quizás fue la prueba De fuego Pero a mí me convenció Novi No da La absoluta Libertad Y te aclaro Algo más Porque hay gente Que claro Yo soy polémico Por el Bocón Hay gente Que me quiere mucho Y gente Que no me quiere nada Te puedes imaginar Todo el que salió En la tapa del Bocón Me quiere matar Él, la familia La señora Los hijos Y quién sabe quién Que yo no conozco Pero hay gente Protestar A quién decirle Que cambie esto De una vez por todas Porque el país Está en crisis La economía Está en crisis El país está fundido No se puede más así Si no hay un cambio radical Nos vamos al tacho De verdad Mirá que nos vamos Al tacho de verdad Bien Me queda un minuto La del estribo Cortito Sobre todo en Canelones Estamos aquí En Atlantia Con qué compañeros Con qué otros integrantes Ustedes están trabajando Acá en Canelones Hasta ahora nosotros Lo que hemos hecho Es captar gente Tenemos 17.322 personas En todo el país Que se han adherido Al movimiento Hasta allá No hemos hablado De candidaturas Prácticamente Como que está prohibido ¿Verdad? Como te dije al principio Nadie tiene experiencia electoral Nadie fue candidato Nadie tuvo una lista Son todos votantes De distintos partidos Inclusive Muchos de Frente Amplio Indignados Que quieren hacer un cambio Y no quieren ir a Blanco Ni los colorado Y no hemos armado liderazgos Eso lo vamos a armar Después de junio Porque nosotros creemos Que después de las elecciones internas A las cuales no vamos a participar Va a cambiar todo El panorama electoral Va a cambiar rotundamente Ahí se van a ver las cosas reales Van a quedar 5 o 6 candidatos A presidente de la república Y se va a alinear todo el mundo En distintos lugares Creo que vamos a tener También un flujo importante De gente Que va a venir al partido De la gente No precisamente a nosotros Que indignado Con que ganó el rival En la interna feroz Del partido nacional Por ejemplo Y la del colorado Que ahora con Sanguinetti También parece que va a ser reñida Y va a dejar algunas secuelas Creo que va a haber gente Que va a buscar otro camino Y ese camino Puede ser partido De la gente Por consiguiente Nosotros hasta junio No vamos a marcar liderazgos En Canelones Tenemos más de 135 personas Que están afiliadas En distintas localidades Canelones es muy grande Muy difícil de trabajar Muy complejo Muy complejo Son más de 100 localidades Donde hay que tener Su referente Y de ahí empezar a trabajar Lo hemos hecho Estos 18 meses Tenemos referentes En todas las localidades Pero aún No planteamos La forma electoral Que vamos a participar Después de junio Con mucho gusto Te voy a traer acá Quien va a ser El candidato diputado Por Canelones Y a los ediles Y intendentes Y todo Porque hay mucha gente valiosa Muy valiosa Muy valiosa Distintos niveles socioeconómicos Que indignados Han dicho Bueno vamos a esta apuesta Hay muchos que se ríen de mí Porque dicen Vamos a votar a la locogónica Para verlo en el parlamento Diciéndole de todo A los demás senadores ¿No? También Bueno si me quieren votar Por eso que me votan también Y se van a divertir Y van a tener a alguien Que les va a decir en la cara Lo que se merecen De verdad En cada viaje Que se vote Que voy a votar negativo Por supuesto Voy a fundamentar mi voto Y le voy a decir Manga de chorros Dejen de gastar la plata De los uruguayos al pedo Que los uruguayos Necesitan esa guita Para cosas importantes Y ustedes están Viajando por el mundo En hoteles cinco estrellas Que te juro Nicolás Que me indigna de verdad Ver las facturas Que yo tengo De los restaurantes En Madrid Los restaurantes En París Que esta manga De sinvergüenza Gastan allá Y acá comen Un chorizo al pan En un carrito Que no tienen Dignidad De gastarse la plata De los uruguayos Que tanto nos cuesta pagar Jorge Bonica Líder de Movimiento Hasta allá Gracias por venir Gracias por estos minutos Por los conceptos claros Y bueno Tenemos un contacto A Bonico Muchas gracias Gracias por venir El pasado espacio Fue una presentación De su emergencia Confianza en Movimiento Un saludo Un saludo